Y es Benjamín López, periodista. Amigo, ¿cómo estás, Benjamín? Pues encantado de saludarte, Hugo, como siempre, a ti y a toda la audiencia, claro. Bueno, y te hago la primera pregunta. ¿Aguantará el gobierno de Pedro Sánchez? Si en lo que hemos visto este fin de semana, con esas manifestaciones históricas, tanto en asistencia como en las indicaciones como en todo, a mí me hace pensar que el gobierno no aguanta una legislatura, o sea, una legislatura completa. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que cuanto peor le vayan las cosas, menos va a convocar elecciones, como es lógico. Nadie se pega un tiro en el pie, adrede. Por lo tanto, intentará aguantar contra viento y marea, ¿no? Yo siempre he mantenido lo mismo. Él va a tratar de mantenerse en la Moncloa hasta el final de la legislatura, salvo que vea una oportunidad de convocar elecciones con las encuestas en la mano que le sean mejores, ¿no? O que le sean favorables. Claro, ¿se va a producir eso antes de que acabe la legislatura? Pues todo indica que no, porque la situación económica se está deteriorando, el descontento social va a más. Y por mucho dinero que llegue de Europa, que está por ver que acabe llegando, porque, claro, la crisis afecta a todos, incluso a los que más tienen que dar dinero, y se lo van a pensar dos veces antes de darlo, y todo eso yo creo que va a estar bastante, bastante en el aire. Sin ese maná europeo, mucho menos va a tener Pedro Sánchez la oportunidad de encontrar un clima social que le permita adelantar elecciones. Por lo tanto, lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado que él se lo juegue, porque sería probablemente su salida de la Moncloa, que es lo que trata de evitar a toda costa, porque no hay cosa que más le guste a este individuo que estar sentado en el sillón presidencial del Consejo de Ministros. Eso es así, para eso trabajó, hizo cualquier cosa para llegar a la Moncloa y hará casi cualquier cosa para mantenerse ahí. Pero fíjate, Benjamín, que ahora la cuestión ya no es, yo creo, los estrategas, los más de 1.200 asesores, entiendo que alguno de ellos, al menos, pensaría que la cuestión no es ganar elecciones, sino perder el menor número de votos posibles. La situación económica va de mal en peor, es decir, y esto no ha hecho más que comenzar, es decir, cada día se va peor económicamente hablando. Entonces, cuanto más vaya peor, más posibilidades hay de que pierdan votos. O espero pensar eso, porque España a veces, es decir, elucubrar en España es muy difícil, porque esto, pero vamos, entiendo que cuanto más vaya peor, más votos podrán perder. La cuestión es perder el menor número de votos posibles. Desde luego, eso es así, si la situación se va deteriorando, más votos perderá. Pero es que Pedro Sánchez, eso lo pensaría un hombre de Estado. Un hombre de Estado diría, bueno, vamos a intentar, o un hombre incluso de partido. Digo, ya ni de Estado. Un hombre de partido diría, bueno, vamos a intentar salvar los muebles de mi partido, ¿no? Pero Pedro Sánchez, sinceramente, dudo mucho que esté en esas cábalas. Él está en otras, que es salvarse a sí mismo. Por lo tanto, si la opción es perder la presidencia del gobierno, aunque sea salvando, que te voy a decir yo, 100 escaños, 90 escaños del Partido Socialista, o aguantar la legislatura sabiendo que el Partido Socialista se va a quedar luego en 80, no tengo duda, optará por la primera, es decir, por agotar la legislatura, estar en la Moncloa todo el tiempo que pueda, aunque al Partido Socialista eso le cueste todavía más escaños. Es que en eso no tengo absolutamente ninguna duda. No es un individuo que mire por el interés general, por supuesto que no, pero tampoco por el interés de su partido. Mira única y exclusivamente por el interés de Pedro Sánchez. Yo creo que así hay que analizar la situación. Otra cosa sería engañarnos, porque es lo que le ha movido siempre. Es lo que le movió a presentar una moción de censura. Le importaba dos pimientos si tenía que aliarse con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Podemos, con todos los progresistas, como él le llama, qué ironía, ¿no? Llamar progresista a Bildu, a Podemos, que son auténticos retrógrados, ¿no? A Esquerra Republicana de Cataluña, Idem de Lienzo, en fin. Pues esa coalición que ellos bautizaron como progresista, le importó un pimiento a quien fuera. Ahora le importaría a otro pimiento reeditar esa coalición si suma. El problema es que cada día suma menos. Y no creo que ahora mismo en unas elecciones le diera la suma para permanecer en la Moncloa. Por lo tanto, agotará la legislatura. Es increíble, Benjamín, como estos son capaces de reunirse a primera de cambio con Bildu, con el brazo político de ETA, con los que apoyan, o que directamente han sido jefes de ETA como su líder, como Tegui, que como gran parte de los diputados vascos de Bildu que han pasado por la cárcel por pertenecer a ETA. O sea, con esos no tienen problema en reunirse. Pero, sin embargo, con el sector del transporte, con el sector ganadero, con el sector agrícola, con el sector primario tan importante en España, no es que son ultraderechas, es que son pro-Putin, es que son fascistas. Ni una mísera reunión con ellos, Benjamín. Es vomitivo, es asqueroso, es un insulto, pero es un insulto ya a la inteligencia, a la moral, a la dignidad. Es la señal de identidad de Pedro Sánchez. Yo siempre he dicho que Pedro Sánchez trata mejor a Bildu que al Partido Popular. No digamos que a Vox. Y es que es una realidad. Esa es una auténtica realidad. Le trata mejor, tiene mayor interlocución con un partido filoterrorista como Bildu, con terroristas sentados en los escaños. Tiene mejor interlocución con esos que con un partido democrático, como puede ser el Partido Popular o como puede ser Vox. Pues, no hay duda. O sea, Pedro Sánchez ha elegido sus socios. Nadie le ha puesto una pistola a la cabeza. Él es el único responsable de lo que está sucediendo en España y de lo que pueda suceder, desde luego, del declive moral de su partido, al que está condenando, yo creo, al ostracismo y a la oposición durante muchísimos años. Y fíjate, esto siempre se dice, yo ya no sé si creerlo o no, pero siempre se dice, no, es un partido socialista, tiene que ser un partido de gobierno, tiene que ser una alternativa de gobierno, ¿no? Porque en una democracia es sano que haya alternativas, eso es verdad. Pero, ¿qué partido socialista? Este partido socialista no creo que sea bueno para la democracia, no creo que sea bueno para ser una alternativa de gobierno. Otro partido socialista podría hacerlo. Porque, obviamente, yo no les voy a votar en la vida, pero entiendo que haya gente de otras ideas y que, bueno, pueda creer en determinados postulados, pero no de este partido socialista de Pedro Sánchez, ¿no? Esto creo que es perjudicial para España, ¿no? Este partido, sinceramente. Entonces, le está condenando al ostracismo, pero, bueno, es que este es Pedro Sánchez, es que, efectivamente, le da igual pactar antes con los terroristas que con un partido democrático que es alternativa de gobierno, con el que debería pactar cuestiones tan importantes como la de Marruecos, como la política exterior de España, y, pues, se lo toma por el pito del sereno, hablando pronto y claro. Bueno, que es perjudicial, que es malo para España, no es opinión, es información. Es decir, no hay más que ver los datos económicos, no hay más que ver, bueno, pues, la crispación social, no hay más que ver la actualidad que estamos comentando los periodistas en estos últimos meses. Es decir, es que es información. Dicho lo cual, Benjamín, vamos a pasar a las últimas noticias y es que el gobierno anuncia a las comunidades autónomas, así también lo hizo público Fernando Laschetti, y es que no va a bajar ni los impuestos de la luz, ni los impuestos de la gasolina, el próximo 29 de marzo. Es decir, era una trola más, una promesa incumplida, como ya temíamos, como ya temíamos. Esto lo dijo Laschetti en esta misma tarde de lunes. Vamos a ver, cualquier cosa que diga Pedro Sánchez hay que ponerla en cuarentena. Otra de sus señas de identidad es la mentira permanente, el engaño, ¿no? No hay un solo motivo para no bajar, para no actuar, para no actuar frente al desmesurado precio de los combustibles, de la electricidad, etcétera, etcétera. No hay un solo motivo para no actuar, ¿no? ¿Cuál es la actuación más coherente y más realista para bajar la factura? Pues reducir los impuestos. En la gasolina suponen el 50% o algo más del 50%. En la electricidad ya se bajaron, pero se ha visto insuficiente. En fin, no queda otra que actuar ahí. Pero Pedro Sánchez es un mentiroso patológico. Pedro Sánchez está llevando a la extenuación, a los bolsillos de los españoles. Entonces, muchos, pues mal que bien lo podemos pagar, pero es que hay muchísimas familias que no pueden llegar a fin de mes, que hace tiempo que no podían y que esto les da absolutamente la puntilla. Este gobierno social que no iba a dejar a nadie atrás, pues yo creo que está dejando a todo el mundo atrás. Y no solo eso, sino no solo no es que ya no bajen los impuestos de la gasolina, de la electricidad, de la energía, en una palabra, sino que se está preparando para una subida fiscal. Lo llaman reforma fiscal, ¿no? Pero conocimos hace unas pocas fechas el informe de los expertos, que es, bueno, un informe, diríamos, al dictado, ¿no?, de lo que quería escuchar el gobierno, en el que se recomienda subir la presión fiscal en España. No sé, yo creo que esto es insuficiente, insostenible, absolutamente, ya lo digo. Para, bueno, hay una clase media que mal que bien lo puede pagar a costa a lo mejor, pues bueno, de tener que regatear en sus vacaciones este verano, a costa a lo mejor de no cambiar de coche porque quería cambiar, o sea, a costa de pequeños sacrificios, que bueno, que son asumibles, diríamos, ¿no? Pero cuando hablamos de las cosas de comer, ya no es asumible. O sea, si para pagar la gasolina del coche o la calefacción de casa o la luz tienes que dejar de pagar el alquiler, por decir algo, o tienes que dejar de llenar la nevera como te gustaría, pues entonces tenemos un problema serio. Y cada vez hay más españoles en esa situación. A Rajoy le llamaban criminal, le acusaban de dejar en la pobreza energética a no sé cuántos miles de españoles. Por un 10% de la luz que subía. Sí, sí, efectivamente, por una subida de la luz insignificante al lado de esta, ¿no? Bueno, los insultos, las manifestaciones permanentes en la calle, bueno, estaban a la orden del día, eran el pan nuestro de cada día, ¿no? Ahora vemos prácticamente el silencio, aunque empieza a haber de fondo ya un malestar que no lo consiguen callar ni comprando los sindicatos, ¿no? Porque lo hemos visto este fin de semana en Madrid, lo vemos con los transportistas que están en huelga, todos fascistas, eso sí, todos fascistas. España es un país que según crece el descontento social parece que surgen, como las setas con la lluvia, pues surgen los fascistas, ¿no? Y Pedro Sánchez encuentra fascistas allí donde mira. Bueno, yo creo que el gobierno, como de... No sé si has visto un vídeo viral que se ha hecho en una intervención en Telecinco, creo que fue, de un ganadero que le preguntaban y decía si es que dice que los transportistas en huelga y dice el gobierno son unos radicales, ¿no? Y que esta huelga, y que esta situación la está creando un grupo de radicales pequeño. Y decía él, efectivamente, es un grupo de radicales pequeño el que está creando esta situación, concretamente 23, los que se sientan cada lunes en el Consejo de Ministros. Total. Es un gobierno muy radicalizado desde el inicio de la legislatura. Es un gobierno que nos está conduciendo, no sé, a un callejón sin salida y todo, insisto, el plan de Sánchez, supongo, supongo, quiero pensar, como Sánchez hay que ser muy mal pensado, que pasa por estrujarnos el bolsillo a todos para cuando llegue el momento de convocar elecciones, pues, haber recaudado suficiente dinero para intentar comprar votos en forma de subvenciones, de regalías y de dádivas de todo tipo, ¿no?, a los sectores que él considere que le pueden votar. Es que no veo otra estrategia, es una estrategia suicida, pero bueno, es un individuo que siempre se ha caracterizado por estrategias bastante suicidas. Le han salido bien, pero yo creo que un día de ellos, un día de estos, pues puede estrellarse contra el muro, ¿no?, porque adelantar en prohibido es peligroso. Te puede salir bien unas cuantas veces, puedes ganar tiempo, pero al final, en uno de esos adelantamientos tan osados, te acabas estrellando contra uno que viene de frente y yo creo que eso le puede pasar al gobierno de Sánchez. Benjamín López, desde que tú entraste, superamos los 3.100 espectadores en directo, es decir, récord absoluto. Pues un saludo para todos. Sí, sí, vamos, fuiste tú, porque yo cuando empecé a hablar yo, estaban en 2.000, ahora mismo está en más de 3.100, Benjamín, ha subido la audiencia. Bueno, voy a poner colorado, Hugo, no me digas esto. No, no, no es coña, lo de 3.100 espectadores es verdad. Benjamín, un placer como siempre enorme, muchas gracias por estar con nosotros, abrazo grande. Un abrazo para ti y para esos 3.000 y pico espectadores que tenemos ahora mismo en directo. Que luego subirán, una vez que se publique el vídeo como siempre, van a subir en diferido también. Claro, claro, para arriba. Abrazo grande, Benjamín, nos vemos. Hasta luego.